El metido toditito sigue igual, se nos va de presidente que seguro ganará, ojalá que en su sexenio mínimo hay que pintar, las calles son un desastre, solo dos pavimentadas, para qué tantas escuelas, hasta toda la universidad, no sé qué, si no han servido de nada, es nuestra universidad de Guanajuato y el copal es su fachada y está pa' la chingada. A ver, yo les había dicho que me presentaran el proyecto de drenaje, es un tema del municipio, es de Sisto, públicamente, no han presentado, que me lo presenten, no, eso es de Sisto, y lo que sí despavimentamos de esas dos calles, que así algo les hemos hecho, pero que nos presenten el proyecto, porque si no nos presentan el proyecto, eso es muy complicado. Mire, yo ahorita me paré, estoy parte ahí de la organización de los copisodios de Copal, pero me atreví a venir a hacer esto, que se lo acabo de hacer. No, y es buen poeta, eh, pero miren, nada más que un favor, de veras, yo no conozco el proyecto, yo se los pedí desde hace tres, cuatro años. Entonces, para buscar, buscar con quién, y con quién nos dediquiríamos. Mire, aquí puede ser con la caravana, con el secretario, con el secretario, con el secretario.